Vuelve el fantasma de las confiscaciones a Nicaragua Este jueves la dictadura Ortega Murillo envió a la Asamblea Nacional una reforma al Código Penal de Nicaragua que le permitirá enjuiciar, condenar y confiscar a nicaragüenses que se encuentren fuera del país. La iniciativa de reforma a la Ley Nº 41 del Código Penal contempla imponer sanciones penales a ciudadanos que cometan los delitos de terrorismo, traición a la patria, ciberdelitos, tráfico de migrantes, también los empresarios u organismos nacionales y extranjeros que sean señalados de infringir las leyes nacionales. La dictadura de Ortega Murillo manda a modificar 27 artículos del Código Penal vigente. Entre ellos está el incremento de la pena carcelaria a quienes incurran en lo que definen entorpecimiento y afectación a los bienes, productos y servicios de la población. Algunos expertos han indicado que lo más probable es que los legisladores orteguistas aprueben estas reformas, como lo han hecho con otras normas sin objetar y con carácter de urgencia. Si no lo hacen mañana, seguro lo aprobarán la semana que viene, dijo así una fuente consultada bajo el anonimato a Darío Medios Internacional.